... Hay diligencias en el marco del caso Sofofa. Francisco Moreno, adelante, está con el fiscal. Así es, buenas tardes Gonzalo. Estamos fiscal de envío en directo para 24 horas. Queríamos preguntarle cuáles han sido los resultados preliminares de estas primeras diligencias que usted ha realizado durante esta mañana. Bueno, dentro de las primeras horas, luego de constituir el equipo investigativo en conjunto con el Departamento de Cibercrimen y el Laboratorio de Criminalística, nos constituimos en la oficina de Sofofa, específicamente en el tercer piso, con la finalidad de recabar la información por parte del presidente de la institución. Se empadronaron también determinadas personas que están en calidad de testigo y se levantó información relevante, tanto el soporte documental como el soporte informático de dependencias de la oficina. Fiscal, lo que queríamos preguntarle también, bueno, estamos precisamente en la vía pública, quería consultarle también respecto a la existencia de estos micrófonos o estos dispositivos de espionaje que existían. ¿Usted los pudo visualizar? ¿Ya fueron retirados o van a ser retirados durante la tarde? Van a ser retirados dentro de la tarde. Tenemos una reunión logística en dependencia de la Fiscalía y conforme a ello pretendemos obtener estos soportes o aparatos que habrían sido utilizados para captar la información que son producto de la denuncia que ha interpuesto Sofofa. Fiscal, fue un error esperar tanto tiempo por parte del organismo en hacer esta denuncia a la Fiscalía. Siempre dificulta la labor investigativa del Ministerio Público y las policías el hecho que una vez que se tenga noticia de crímine se haga la denuncia en tiempo posterior. Lo ideal es que sea una vez que yo tome conocimiento de un delito me concurra a las policías o al Ministerio Público para establecer la denuncia, pero lo importante es que nosotros desde el minuto inicial en que se tomó conocimiento esta denuncia por parte de Sofofa, se han revisado todas las labores necesarias tendientes a esclarecer el hecho denunciado y también la participación culpable de determinadas personas. Fiscal, ¿qué delitos son los que se están investigando acá? Son tres delitos, uno que tiene que ver con la interceptación maliciosa de información correspondiente a las empresas de telecomunicaciones, el segundo delito que tiene que ver con interceptación de comunicaciones entre privados y eventualmente difusión, y el tercer delito tiene que ver con alteración maliciosa de los sistemas informáticos de determinadas personas. ¿Qué va a pasar ahora con las mismas diligencias que se deben realizar también en las dependencias de Carosi, la empresa donde también trabaja el vicepresidente de Sofofa, que también fueron intervenidas de esta forma con este sistema de espionaje? Estamos en proceso de recabar la mayor cantidad de información posible, se están realizando todos los peritajes que son necesarios para el crecimiento del delito, y estamos trabajando en diferentes lugares, por lo tanto, de manera coordinada con la policía, por lo tanto, dentro de las próximas horas lograremos establecer por lo menos los distintos puntos que son de interés criminalístico para posteriormente levantar la información y hacer el análisis correspondiente. Fiscal, por último, sabemos que es muy preliminar, pero ¿hay alguna sospecha o hacia dónde apunta esta investigación? Estamos trabajando en realizar las primeras indagaciones en relación al hecho, y conforme el análisis de la misma, pretendemos obtener información que pueda ser relevante para el crecimiento del delito. Perfecto, Fiscal Roberto Contral, le agradecemos mucho este contacto. Entonces, siguen las diligencias respecto a este caso, entonces, las dependencias de esos FOSFA, escuchaban ustedes recientemente al fiscal entregando mayores antecedentes respecto a las diligencias que se han extendido ya por tres horas, van a continuar particularmente con lo que tiene relación con el retiro de estos implementos, estos dispositivos que fueron entonces ubicados en las dependencias para entonces realizar este trabajo de espionaje. Es una investigación que recién comienza, las diligencias se están llevando a cabo y en los próximos minutos o en la próxima jornada ya también se va a realizar lo propio en las dependencias de empresa Carosi, donde también se encontró otro dispositivo en la oficina del vicepresidente de SOFOFA. Carolina González. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias, vamos a estar muy atentos durante la tarde. Que estés muy bien. Por supuesto. Buenas tardes.